Joana Vega Viestro revela otra versión sobre el accidente de Nicandro Díaz sin duda alguna el actual caso del productor de Televisa Nicandro Díaz ha sido un tema que nos ha tomado por sorpresa y que se ha prestado para formar un gran escándalo por algunos diversos motivos en el accidente del mismo siendo así entonces que recordemos que la primera versión de estos hechos aseguraban que Nicandro falleció tras perder el control en una moto acuática lo que posteriormente fue desmentido por Mariana Robles su novia quien indicó que un animal salvaje se les atravesó por su camino mientras viajaban por la carretera en donde finalmente se fueron a las afueras de la misma y donde Nicandro terminó gravemente herido siendo esta última la versión oficial que incluso se ha contado por las mismas autoridades así pues debido al escándalo formado muchos no tienen la certeza de que de esta manera haya ocurrido el accidente y creen que hay gato encerrado pues resulta muy raro cómo se desenvolvió el choque que finalmente le provocó una rotura en el vaso siendo así entonces que ahora esta versión ha sido cambiada por la presentadora Joana Vega Viestro quien ha contado recientemente una nueva historia declarando que según sus fuentes conoce otra versión que indica que el productora en realidad no perdió la vida por la moto acuática y tampoco por el animal que se les atravesó sino que Nicandro perdió la vida por un derrame cerebral así es supuestamente Nicandro sufrió de un accidente cerebrovascular cuando iba manejando y por eso perdió el control de la moto después fue atendido por primeros auxilios en espera de que pudieran hacer algo en el hospital pero finalmente pese a la atención médica recibida murió por el derrame lo cual obviamente no se ha confirmado pero de ser cierta sería rara la versión de Mariana no por qué por qué inventar a ser un animal salvaje cruzándoseles si el verdadero motivo era un derrame no tiene mucho sentido y ciertamente no le encuentro gran explicación sin embargo quedamos a esperar únicamente que la familia confirmó desmienta esta versión o que los médicos lo hagan pues por ahora no sabemos ni a quién creerle y si Mariana mintió tendrá que explicar cuáles fueron los motivos o sostener su mentira con gran inteligencia pues si no con la investigación que se le realizará podría terminar muy mal parada aunque dime tú en qué versión confías haznoslo saber en los comentarios además no olvides suscribirte y regalarnos un like no olvides suscribirte y regalarnos un like